La relación de Irán y Hezbollah, de Venezuela, con ambas partes, digamos, es paralela y que luego está también relacionada a tres bandas. Hay una iniciación, hay un personaje en Venezuela que es Gassi Nasarredine, alguien que es sirio-libanés, el venezolano, y que ya cuando él estaba diplomático en Damasco empezó a intentar tramitar visados desde allí o también desde el Líbano, cuando estando ya maduro en la cancillería, es decir, que previamente a los contactos directos con la cúpula de Hezbollah, ya desde antes se van desechando las relaciones. Por lo que yo he visto, sobre todo las relaciones delictivas en cuanto al narcotráfico, el lado de dinero, no propiamente opera, o sea, no he visto yo que se haya detectado una actividad terrorista, lo que no quiere decir que no existieran planes o que no hubiera posibilidad en su momento, ¿no? Pero sobre todo la actividad es, por fin y excepción, para Hezbollah, todo el narcotráfico, y que además es una actividad que no se queda solo en Venezuela, ¿no? Que evidentemente supone toda una relación de la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿qué se dio primero? ¿Las negociaciones con Hezbollah, esas que usted ha mencionado en su libro, o las alianzas con Irán, con Mahmoud Ahmadinejad? Bueno, comentaba que es algo paralelo. Las relaciones con Irán son, como Irán como país, ya vienen de toda la relación, cuando llega Kuchávez al poder, toda la negociación de cara al tema del petrolero, ¿no? Aumentar el precio del petróleo, cambio después, en el 2005, llega Almanidejad al poder, es cuando se posee una mayor alianza. La revolución bolivariana, liderada por Hugo Chávez, ve a la revolución islámica, liderada por Khomeini en aquel momento, como revolución hermana. Chávez busca relación con Libia, busca relación con Saddam Hussein. Saddam Hussein después es depuesto y obviamente Libia firma como un acuerdo con Occidente. Irán queda como la alternativa. La idea es ejercer cuanto más, establecer relaciones fuertes con revoluciones hermanas, por así decirlo. La presencia de Hezbollah le conviene al régimen chavista. Y le conviene al régimen chavista por una simple razón. Hezbollah conoce el arte de la guerra asimétrica. Recordemos, la guerra asimétrica es ya un manual que existe en el ejército venezolano, bajo Chávez, donde se habla de guerra asimétrica, se define en forma general como la guerra del más débil contra el más fuerte. Pero si uno se fija en los archivos de la FARC, uno se da cuenta cuál era el uso que Hugo Chávez quería hacer por la FARC. Una, protección de su propio gobierno en caso de que se vea amenazado, simplemente porque Chávez en su momento no confió en el ejército y no confió en otra gente. Y segundo, para ayudar a consolidar un régimen totalitario, un régimen controlador. Y de hecho tenemos información de que mucha de la represión que hubo el año pasado de las manifestaciones se hizo a imagen de la represión que hubo en Irán en el año 2012. Y tercero, debido a que Hezbollah y las guardias revolucionarias son una fuerza revolucionaria de por sí que genera terrorismo y que puede generar guerra asimétrica, se usaba obviamente también, se usaría por lo menos en la mente de Chávez para expandir la revolución bolivariana a aquellos países donde todavía no existe.